Me fui con esta, el ambiente se presta Aquí lo que no se sabe se inventa Tenemos la gente contenta Porque donde hay un latino hay fiesta Ay, que no me esperen en la casa Que si esta noche no regreso Es porque estoy vacilando con mi raza Con mi raza y que pasa Ay, que se desperten los vecinos Este party no lo termino Gracias mamá por hacerme latino Latino, latino Montado en los arcos dorados como se sabe Donde comen dos, comen tres, esto más cabe Esto es pa' cogerla suave Mano me espere, desperta que yo llevo llave La montamos, donde sea Pasarla bien en la idea Hasta en carruaje no se pasea Yendo al grano que desea J-Boppin, man Gracias, señor